Traders, ¿cómo están? Marcelo, el fundador del Day Trading Academy. El día de hoy lo que vamos a hacer es grabar un video sobre trading con criptomonedas. Exactamente. Tenemos acá a Diego. Acabamos de grabar un video con Diego sobre él operando en vivo, teniendo la consistencia con el mercado de futuros. Pero quería hacer una entrevista con él o hablando de operando con criptomonedas por el hecho de que yo sé que en este mundo del trading hay muchos que dicen que hacen, que no hacen, que millones de aquí, que bla, 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 bla. Y yo sí tengo la confianza que Diego hace dinero y invierte realmente en los criptos por el hecho de que, bueno, es fiel amigo del niño, ¿cierto? Del chamo master. Y vamos a ir hablando del tema. Entonces, Diego, ¿por qué no, para la gente que no vio el otro video sobre la entrevista contigo de operar en vivo y todo, ¿por qué no compartes con todo el mundo quién eres, de dónde eres y la experiencia que tienes con los criptos? Hola, buenos días desde Miami. Bueno, mi nombre es Diego Fernández. Yo conocí el mundo del trading en el año 2015 a través del trading academy, pero no empecé a hacerlo seriamente o a tomar un curso hasta enero del año 2016. Porque tiró al amigo enfrente del bus primero. Exacto. Para decirle a alguien a él, me lanzo. Fue mi carne de cañón, Andrés. Y como le fue tan bien, dije yo, para allá voy yo también. Entonces, cuéntanos. Primero, obviamente, yo sinceramente pienso que yo recomiendo los mercados de acciones y futuros, ¿no? Tú empezaste con criptos, todavía estás haciendo criptos ahora, ¿cierto? Sí, sí, sigo siendo criptos. Cuéntanos un poquito la diferencia de futuros y criptos y por qué empezaste a concentrarte más en los futuros. Ok, la diferencia que yo más noto, la diferencia que es fácil de notar es la manipulación. El mercado de los criptos es un mercado, todavía se puede considerar un mercado pequeño, es un mercado que en este momento está en 290 billones de dólares y tiene un volumen diario de menos de 10 billones de dólares. Sigue siendo un mercado muy pequeño y existe mucha manipulación. Y uno, cuando estás operando a largo plazo, lo puedes notar. Yo con las criptos yo no hacía day trading, porque el mercado de los criptos se mueve mucho más despacio que el mercado de futuros. Ese es otro beneficio del mercado futuro, que tú te sientas media hora en tu computadora y el mercado realmente se mueve. De repente a lo que se mueve el mercado en media hora, para tú ver eso en cripto, tienes que estar, no sé, una semana o dos semanas para que haga el mismo movimiento. Esa es una de las diferencias que me ha hecho más inclinarme en este momento a dedicarme más a futuros. ¿Y cómo las posiciones que tú tomas normalmente en cripto, ahora hablando de eso, qué largos son normalmente? Este, desde lo mínimo que he tomado una posición ha sido una semana, cinco días. Y lo más largo que he tenido una posición, pues lo que va corriendo de año, más tres meses antes, ocho meses. Sí, porque... Dale. Sí. No, no, dale. Porque la forma de invertir es totalmente diferente. En el mercado de los criptos es un mercado que le tienes que dedicar mucho tiempo porque se basa en mucho análisis fundamental. El análisis técnico no funciona tanto en el mercado de los criptos, ni en el Bitcoin ni en ninguna de las demás. Explíguenos por qué. Este, desde mi punto de vista, ¿por qué? Porque las... Son empresas, la mayoría de las criptos son empresas que no son solo monedas. La percepción que uno tiene por el Bitcoin es que todas son monedas. Sí, son monedas, pero que tienen... Dentro de esa moneda tienen proyectos adentro. Como, por decir, Ethereum son smart contracts. NEO, eso mismo, son smart contracts. Sí, hay proyectos nuevos que van saliendo, que van innovando. Por ejemplo, ahora que están creando monedas que... Hay algo que... En Bitcoin, por ejemplo, es una moneda que es proof... Se basa en un algoritmo que es proof of work. Y ahora existen nuevas empresas o nuevas monedas que se basan en algo que se llama proof of stake. Es decir, que ya no necesitas una computadora que esté minando para generar más monedas, sino que tú vas a tener cierta cantidad de monedas. No sé si esto es un poco técnico, pero bueno, yo lo voy a explicar igual. Tú compras una cierta cantidad de monedas, las bloqueas en un núcleo y ese núcleo va a servir para que el blockchain de esa moneda valide transacciones. Y cuando validas transacciones a través de tu núcleo, te van a pagar por hacer ese trabajo en monedas. Entonces, básicamente, es como si estuvieras minando, pero no tienes que tener una computadora. Entonces, siempre es muy bien estar leyendo todos los días. Siempre van saliendo cosas nuevas. Te requiere bastante tiempo. Y de las personas ahora, después del gran fracaso del Bitcoin en las criptomonedas, ¿qué recomendación o qué advertirías las personas de esos mercados, ya que tú pasaste por esa época, todavía lo estás operando? ¿Qué le dirías a todo el mundo sobre eso? Que todavía se pueden comprar un Bitcoin y hacer millones de dólares mañana, ¿cierto? Quizás no mañana, pero sí en el futuro. Yo pienso que, por ejemplo, si tú eres una persona que compraste el Bitcoin, no sé, en 15 mil dólares, y no tienes la necesidad de usar ese dinero ahora, yo no te recomendaría que lo vendieras. Yo sí creo que a largo plazo el precio va a subir. Pero si bien es cierto que en este momento nos encontramos en un mercado bajista desde finales de enero... Llama al chamo, llama al chamo un segundo. Y no sabemos... Está... Fue a buscar algo aquí en la piscina. Se fue a poner el traje de baño. Llámelo, llámelo rápido. Dígale que viene, que corre. ¡Andrés! Está por buscar algo, ya viene. Dale. Ahorita le digo entonces. Dale, dale. ¿Qué más nos compartirías sobre el tema? Tú, por ejemplo, todavía haces los dos. Lo que tú me dijiste con el tema de que los futuros son más fáciles, menos tiempo, menos manipulación, todo eso. ¿Por qué sigues haciendo los dos? ¿Porque todavía te apasiona los criptos? Porque lo que me apasiona de los criptos es la tecnología que se maneja detrás de cada proyecto. A mí sí me gusta ponerme a seleccionar cinco proyectos, ponerme a leer de qué se tratan. Cuando encuentro un proyecto que realmente me gusta, investigo quién está ese proyecto, quiénes son los líderes, qué es lo que van a hacer, cuál es el roadmap que tienen, y luego invertir. Me parece que es un mercado, desde el punto de vista, es como si estuvieses invirtiendo en el Amazon en el año 2000. Ok, ahorita aclaramos algo muy importante que para mí es algo muy bueno. Tú antes estabas haciendo trading con criptomonedas, ¿cierto? Sí, aún no hago. Ok, entonces todavía haces trading también. Sí, obviamente. Ahora, con lo que me acabas de decir con el tema que ahora te gusta invertir en esos proyectos, ¿qué porcentaje? Vamos a decir que tienes 100%, ¿no? De ese 100%, ¿qué porcentaje es operando trading con futuros, operando trading con criptos y invirtiendo en esos proyectos nuevos? Pues, como yo empecé primero con criptos, yo le puse todo el dinero que tenía, yo se lo metí a invertir en criptos. Sí, en marzo del año pasado y luego reinvertí en diciembre. Luego, con lo que pasó en enero, me di cuenta, lo que te estaba contando antes, que existía un mercado que fuese un poco más estable, es decir, yo quería realmente vivir de esto. ¿Y de pronto no deberías poner todo tu patrimonio en el mercado? Totalmente, sí, porque el riesgo que tiene, o sea, el upside down, puedes ganar muchísimo dinero, sí, pero tienes que entender que para que eso pase, o para que exista esa posibilidad, es porque el riesgo es masivo también. Entonces, es un mercado muy, muy riesgoso. De hecho, en este momento existen, no sé, más de mil monedas, sí, y se cree, no, está dicho que el 90%, el 90% de esos proyectos no van a existir en el futuro, no van a existir. O sea, un 10% que sí, pero depende de, tú tienes que ser muy inteligente para que elijas aquellos proyectos que sí van a estar en el 10%. El señor profesional trader de criptomonedas, está diciendo que a largo plazo las criptomonedas Bitcoin todavía va a subir. Entonces, a mí me gustaría hacer una apuesta. ¡Uy! ¡Mir, mir, 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 mir! ¡Mira, es piercing, mira, es piercing! ¡Eso es virgen, lo tenemos! OK. ¿Qué marco de tiempo? ¿Qué marco de tiempo? ¿Un año? ¿Cuánto tiempo? Pero, OK, para llegar a, dices, poner un precio objetivo. Sí. Yo digo que primero No pienso que va a llegar a 100.000 Esa es la primera apuesta que te hago Nunca Ok Y tú dices que sí Yo creo que sí Yo estoy convencido que sí No estoy diciendo que sea este año No, cuadramos de lo de ahorita La segunda apuesta Ponemos una Una cantidad y una fecha Yo diría que Enero primero 2019 No va a llegar a 20.000 Que no llega, no hace un all time high Otra vez, ¿no? A 20, ¿qué dices? Yo creo que Sí, hacemos una apuesta Yo creo que antes de que termine, apostemos Antes de que termine el año, o sea, para el primero de enero Del 2019 Si no llega a 20.000 Enero primero 2019 Te tienes que hacer un piercing en el ombligo Soy testigo y lo certifico Toma otra apuesta Ok, ok Y si sí llega Para esa fecha o antes Chambos cállate Chambos cállate la boca Marcelo Marcelo está subiendo en el ombligo Ok ¿Sí? Ok, listo Listo Sellado Y lo salimos El otro de 100.000 Decimos 5 años 3 años Exacto 100.000 yo estaba pensando No, 5 años Si no llega a 100.000 A O sea 19 de Vamos a decirlo en años cerrados 4 años y medio más o menos De acuerdo 18, 19, 20, 21 Enero primero 2022 Sería 2023 ¿2023? ¿2023? 19, 21, 21 Sí, 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 sí Si no Si el Bitcoin no llega A 100.000 Enero primero 2023 ¿Qué harías tú? ¿Qué haría yo? Sí Chambos Ayúdame ¿Cómo? Al Chambos Me da duro Con las apuestas Ya va ¿Qué le ponemos a hacer? De la primera apuesta Si el Bitcoin Llega antes de enero A 20.000 Marcelo se hace el piercing En un live Tiene que ser un video Si no llega a 20.000 Enero primero 2019 Él se hace el piercing En el ombligo Un diamante me voy a poner En el ombligo Marcelo Dale Con un corazón Con un Pikachu Rosadito Lo voy a ir comprando Para tenértelo guardado ¿Qué hacemos para hacer una apuesta? Y en el 2023 Tendríamos que hacer una apuesta Un poco más Más interesante Entonces Este Entonces ¿Qué? ¿A ti te gusta viajar mucho? A mí también Vamos a ver Los malditos Otra vez ¿Cierto? Los malditos Y una novia Para llevar Al novio Chamomaster Coño Unos viajesitos gratis Para los malditos No cae mal Ok Pero yo Yo quiero Ir a Yo Tú Si no llega El primero De enero 2023 A 100 mil Yo voy a ir a ¿Cómo se llama ese? Está en Asia ¿Dónde? Bora Bora Ok Bora Bora Tú me compras el ticket A Bora Bora Y si no Si llega A 100 mil En enero Primero 2023 Yo te compro El viaje A A Maldivas No, no, no Yo quiero ir a Tahiti A Tahiti Bueno A Haití Yo lo compro A Haití No, no, no A Haití Yo sabía Yo sabía Que me iba a sacar La trampa No, no, no A Tahiti Dale, listo Entonces Regresando al tema ¿Qué le ¿Qué le ¿Qué le dirías A todo el mundo Si todavía Están animados Para entrar En este mundo De las criptomonedas Además Que nos estás diciendo Nunca me respondiste ¿Qué porcentaje De tiempo Te dedicas Al trading De futuros Trading de criptomonedas Y las inversiones En los proyectos nuevos? Este El porcentaje De tiempo La mayoría De mi tiempo Se la dedico Al cripto Realmente Porque el mercado De futuros Es un mercado Que se opera rápido Me levanto la mañana Bueno Al horario que esté Una hora A veces Hora y media Si me quedo viendo El mercado Y ya está Y el resto del tiempo Cuando tengo tiempo libre Como lo que te contaba El mercado de cripto Es mucho de leer Investigar Se lo dedico a eso Y el tema De la rentabilidad ¿Tú facturas Mucho más en cripto O en futuros? En este momento Que estoy poniéndome serio Con los futuros Empiezo a ver Que el mercado De futuros Que es mucho menor Y con un riesgo Mucho menor Que también es muy importante Aprender a manejar El riesgo Cuando uno se mete En esto De las inversiones Si una persona Iba a entrar En este mundo Del trading Y estaba diciendo Bueno ¿Por dónde me meto? Que sea Criptomonedas O en estos dos En este caso Futuros ¿Qué le recomendarías tú Siendo una persona Que ya tiene años De experiencia en esto? ¿Qué le recomendarías A una persona nueva? Yo le recomendaría A una persona nueva Primero porque seguramente Tiene un capital limitado Primero Lo más importante Es que se eduque Que no invierta No invertir dinero A lo loco Porque hacerse rico Realmente no es fácil Y nadie se hace rico A la noche A la mañana Entonces Para educarse Y una vez se eduque Y decida Dónde quiere educarse Qué curso quiere hacer O lo que sea Yo le recomendaría Personalmente El mercado de futuros Y una vez usted Se vuelve Bueno En el mercado de futuros Se vuelve rentable Llevas un tiempo Viendo el mercado Porque esto se trata De verlo todos los días Cuando usted está Viendo gráficas Todos los días Ya se te queda en el cerebro Empiezas a identificar patrones Que antes no Que de otra manera No lo puedes hacer Que nadie te lo va a enseñar Tú Trabajándolo Y viéndolo todos los días Lo aprendes a identificar Y una vez sigues haciendo eso Si te sigue llamando la atención El mercado de las cripto Porque te gusta la tecnología Porque te quieres hacer Por el motivo que sea Ya con el Por esa experiencia Que vas a haber desarrollado Que entres sin miedo Que es un mercado Muy bonito Muy interesante Pero tiene mucho riesgo Y es un poco Bastante agresivo Es como el Wild Wild West En este momento No es regulación Es todos ahí A matarse Entonces hay que estar preparado Para poder ir a matarse No, no Dale Eso es lo que yo quería saber Es algo Y corrígeme O diga que no estás de acuerdo Si quieres Yo siempre ligo A las personas Que tengan mucho cuidado Con el tema De las criptomonedas Por la volatilidad No te ha tocado ¿No te ha tocado un hackeo? ¿Cierto Diego? A mí no me han hackeado Pero yo soy muy activo En el Twitter Y hay un inversor Que se llama Ian Balina Que bueno El tipo pone su portafolio No sé Y dice que tiene Dos o tres millones de dólares En cripto Y hace tres o cuatro meses Adiós portafolio Se lo hackearon todo Entonces ahí también es otro tema Que les recomendaría No poner toda la vida ahí Solo ponga un porcentaje Como tú dijiste Si va a ser alto rendimiento Que puedes hacer mucha plata Obviamente es mucho riesgo también Entonces ahí les recomiendo Que ustedes hagan un tipo de De No sé cómo se dice en español Como poner Aplicar un porcentaje de riesgo Que sea por ejemplo 10% del portafolio Si lo quieren meter Aprender Obviamente lo pueden duplicar Pero que no pierdan 100% de todo Solo el 5 O el 10 O el 15% De parte de lo que tienen ¿Estás de acuerdo? Exactamente Si aprender a manejar el riesgo Es la clave de acá Y si se meten Alguna otra cosa Que le dirías a todo el mundo Sobre el trading de criptomonedas Ah bueno Hacemos algo ¿Por qué no nos explicas Un poquito Tú Tiendo la experiencia Yo voy a tirarte de batón Porque De trading de criptomonedas Yo no he hecho ¿Cuánto dinero Recomendarías Que una persona Invertiría Con las criptos? ¿Cuánto dinero Recomendarías Que una persona Invertiera? El mínimo El mínimo En el mercado Las criptos Puedes entrar Con 100 dólares O sea Si tú le dedicas Tiempo Te buscas Un buen proyecto Con una Que sea Una low cap Porque hay muchos Proyectos interesantes Que están empezando Y la capacitación De mercado Realmente baja Te puedo dar Un ejemplo En este momento Una moneda Que en lo que va de semana A pesar de que el mercado Es bajista Esta moneda Ha subido Casi un 500% Se llama Kwan Kwan coin Estaba La capacitación De mercado De esta moneda Estaba en 100 mil 100 mil dólares De hecho Está un poquito Más abajo Y ayer Que la miré Por última vez Estaba casi Llegando al millón De dólares En la capitalización Total De mercado De esa moneda Es decir Que si tú tenías Monedas Casi multiplicaste Tu inversión Depende Cuando te salgas No sé Por 5 6 7 Entonces puedes empezar Con una mínima inversión De 100 dólares Pero tú Te dedicaré mucho tiempo Mínimo para empezar Con los criptos De 100 ¿Cuándo recomendarías Tú para el mínimo? ¿Cuánto? Sí Para recomendar un monto Un monto De lo mínimo De invertir El mínimo requerido Por ejemplo Para nosotros En futuro El mínimo es mil Pero yo recomiendo Por ejemplo Dos o tres mil Pero se puede hacer Con mil ¿Cierto? Tú Entiendome Que en los criptos Se puede operar Con solo 100 ¿Cuánto recomendarías Tú para entrar? Yo te recomiendo Depende de la capacidad Que tenga cada persona Entrar con 500 dólares Me parece que Es una buena base de dinero Que bien invertidos Te pueden traer Una buena rentabilidad Vale Súper Y si se decide Meter en este mercado No confíen en nadie Hay mucha gente En el Twitter O en YouTube Que hablan Por ejemplo En enero Se vio mucho eso Y eso va a volver Cuando el mercado Vuelva a subir Es gente Que tiene una gran cantidad De seguidores Se dedican a hacerle Shilling a las monedas Es decir Hablo muy bien De una moneda Para que la gente Empiece a comprarla Pero cuando ellos Están haciendo eso Estas personas Ya compran la moneda Hace dos Un mes O dos meses Cuando era un precio Muy barato Cuando ellos Están hablando de ella Es para Necesitan gente Que la compre Es para vendértela a ti ¿Sí? Luego tú la compras cara Y resulta que ya no tienes A quien vendérsela Más cara Exactamente Lo que pasa Con los penny stocks The pump and dump Exactamente El pump and dump Eso pasa En las criptos Sí De hecho Hay grupos De pump and dump Shilling the coins All this Dale Entonces ¿Qué más te iba a preguntar? Ah Los cobros de comisión ¿Cuánto te cobran Para entrar y salir En el mercado? ¿Y cuánto te cobran Para sacar el dinero De tu cuenta? Para sacar el dinero De tu cuenta Por ejemplo Yo lo que siempre hago Vendo mis monedas Las paso Bitcoin Luego las paso mi billetera Depende Depende como esté Sería el costo De la transacción Pero las últimas Que hice Han sido bastante baratas Menos de Menos de un dólar He pagado Si es cierto ¿Es un porcentaje De la cuenta O es un cobro fijo? Es un cobro fijo Que te hacen Cuando tú Te cobran un porcentaje Cuando tú Estás haciendo El trading de una moneda Te cobran un porcentaje De eso Pero cuando quieres Hacer un withdraw Cuando quieres sacar Tu dinero Es un cobro Un monto fijo Depende de la cantidad Que quieras sacar Y tú lo puedes De hecho tú Le puedes poner más dinero Si quieres que la transacción Se haga más rápida O menos dinero Hay exchanges Que Que tienen mejores Eh Los comisiones cambian Sí Sí Cambian bastante Depende ya de cada uno Se trata mucho de investigar No confíen en nadie Porque yo no he conseguido A nadie confiable Hablando de criptos Hasta ahora Sino Hagan su investigación Edúquense Y entren Si quieren entrar Listo Diego Eh Últimas palabras Bueno Si ustedes quieren Más videos de los criptos Yo sinceramente pienso Que yo sí pude ahora Encontrar una persona Confiable De hablar del tema Realmente Más que todo Porque las cosas Que dices Es bueno Sí Claro que se puede Ganar mucho dinero Pero ojo Que el riesgo Es diez veces más grande También por esa razón Si ustedes quieren Escuchar más del tema De los criptos O cómo hacerlo O cómo Diego Lo hace Y lo que sea Déjanos aquí Un comentario Acá en YouTube Yo con mucho gusto De pronto Les puedo dejar Ahí el Bueno Hacemos más videos Para que la gente Va aprendiendo Sí vale Las preguntas Que le hagan falta Para ayudar Aquí estamos Algo me parece genial Últimas palabras Para todo el mundo Diego Pues Nada Que si les interesa El mundo del trading Que no tengan miedo Que vengan Y Yo espero Formar parte De esta comunidad También para ayudarlos Porque para eso Estamos aquí Para ayudarnos Los unos a los otros Vale Bueno Diego Gracias por el video Disfruta ahí Miami Y no comes mucho Con el chamo Oye Gracias Marcelo Oye A dónde vamos a ir El primero de enero Para que tú te pones Ese Ese zarcillo De ombligo Vamos a ver Nos lo hacemos ¿Dónde te gustaría Hacerte el Yo Yo me lo haría En Miami Y a ti No Un lugar más exótico Algo No sé ¿Un lugar más exótico? Bulgaria Etiopía Un lugar con Que llama más la atención Pues sí Vamos Podemos ir a una isla Que se llama Cabo Verde Hacer deportes acuáticos Sí, sí, sí Ahí sí Ok Lo hacemos ahí Además Hacelo Además Hacelo Pirsis en anestesia Ver Bueno Yo lo hago con anestesia Pero Hacemos Hacemos algo Pero el que pierde Le compra el vuelo A la otra persona Cabo Verde Perfecto Listo Listo Sellado Dale Yo voy a auditarlo Yo voy a auditarlo En el rango Para Cabo Verde Vale Bueno Diego Gracias de nuevo papá Estamos hablando Y nos vemos pronto Gracias a ti Marcelo Chao Que tengas un feliz día Chao Chau 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 Chau